Fue encontrado el cuerpo de una mujer en calle Robles de la colonia Prados de León, ella respondía en vida al nombre de María Felipa Anastasia Celias Arenas de 68 años de edad, con domicilio en calle en principal, lote número 46 de la colonia Maravillas. Esta persona se dedicaba a vender productos y era prestamista. La causa de su muerte fue traumatismo cráneocefálico y seis puñaladas en el pecho del lado derecho. Al lugar arribó María Alejandra Mena, quien hizo el reconocimiento del cadáver, hija de la hoy Oxisa. Posteriormente fue trasladada al anfiteatro para realizar la necropsia de ley y así poder hacer las investigaciones correspondientes. El levantamiento del cadáver lo efectuó Cecilia Vargas. Por su parte, el juez de paz de la colonia El León pidió a las autoridades correspondientes a realizar rondines. Aquí sí yo le pido, les hago un pedido a las autoridades de que hagan algo más por la seguridad, no nada más en esta colonia, en todas las colonias, porque si pasa esto a mediodía, imagínense qué nos esperamos en la noche. Necesitamos más seguridad, más vigilancia. Esta colonia, por desgracia, ha tenido problemas de robos, de asaltos, peleas entre pandillas, y eso es lo que nosotros queremos, que vuelva la tranquilidad nuestra colonia, porque no, no es posible. Si ahorita fue esto, ¿qué nos esperamos? Es muy intranquilo estar viviendo con este tipo de situaciones. Ojalá y pudieran hacernos caso a las autoridades para que no esperen a que pase una cosa como esta, para que tomen acción y puedan mandar más vigilancia. Que yo sé que han mandado, pero creo que aparte de eso se necesita mucho más, necesita, no sé, no sé, a lo mejor concientizar a las familias de que los vándalos, los chamaquillos que son vándalos, es increíble ver que jóvenes de 12, 13 años estén fumando, drogándose, y eso hace que los jóvenes lleguen a la delincuencia. Una cosa como esta, no, es muy lamentable, no, de verdad. Por último, una vecina hizo referencia de la fallecida. Una buena persona, que nunca le faltaba a nadie, vendía sus productos de abón, serma, a la vela, pero no tenemos la idea de por qué le haya pasado esto. ¿No sabe a qué mes se dedicaba? Pues no, no otra cosa más, ya no. Pues sí tiene familiares, pero no sé, no sabemos dónde vive. ¿Vivía sola? Vivía sola, era viuda. ¿Alguna petición que le haga a las autoridades? Pues que solicitamos que haya más vigilancia en nuestra colonia, porque sí hay muchas casas que están abandonadas, igual están construidas, pero no tienen protección ni nada, porque viste como ahorita sirvió para un cruel asesinato de esta señora, y no se vale, no se vale que una persona de la tercera edad haya pagado así. Con imágenes de Héctor Rosas para Informativo TV, Nayeli Martínez.